¡Ay! Los dioses me odian. Algunos pierden cuchillos en el lodo, pero yo no. Yo voy y pierdo un dragón entero. Una noche algo nuevo se presentó en las tierras. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Y fue así como empezó mi viaje. Un caballo más astuto se hubiera retirado. Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas. Un caballo más astuto se hubiera retirado. Pero yo quería saber qué extrañas criaturas eran esas.